Usted ha sido crítica con el tema de educación y también en su presentación. ¿Cree que Jaime Saavedra es el culpable y él debería ser, por ejemplo, uno de los que no deberían continuar en un próximo cambio de gabinete o qué sé yo? ¿O finalmente cree que él ha hecho un buen trabajo? Pero claro, obviamente, todavía seguimos arrastrando las malas políticas aplicadas años anteriores. Son tres años que ha estado el ministro Saavedra. Y la aguja del rendimiento en comprensión lectora, en razonamiento matemático, se ha movido muy, muy, muy poquito. ¿No le gusta, entonces, Jaime Saavedra? No se trata de Jaime Saavedra, se trata del resultado de su trabajo. Y el resultado de su trabajo no es lo suficientemente convincente para lo que el Perú necesita como para haberlo no solamente mantenido en el cargo, sino además reconocerlo como uno de los mejores ministros. Entonces, tenemos serias dudas, no se han resuelto en mi caso concreto por completo el día de hoy, pero esperamos por el país, por sus niños, por sus adolescentes, por sus jóvenes, que necesitan realmente una educación pública de calidad, que estas interrogantes vayan a ser resueltas. Pero algo más, en término, rapidito, en el tema, y es que el ministro ahora ha dicho que va a privilegiar el apoyo al sector educativo privado. Nos ha sorprendido muchísimo, con los tristemente escasos resultados en la educación pública, cómo es que pretende apoyar a la educación privada. Realmente nos ha dejado una interrogante que esperamos que tenga una respuesta en los próximos días. Un placer como siempre, muchas gracias. Siempre. Siempre.